y el senador del Partido de Colorado, Pedro Bordaberri, habló con el precandidato del Partido Ernesto Talvi, también con Julio María Sanguinetti, y luego de esas dos charlas desistió de la idea de presentar una lista en apoyo al Partido de Colorado en el Senado, y recibimos a Pedro Bordaberri aquí en Estudios. Gracias por acompañarnos, Pedro, por venir. Buen día, Juan Miguel. Buen día. Senador Bulbor, ¿cómo anda usted? Si usted habría que explicarlo después. Sí, es un poco largo, pero explíquelo después. Surgió una entrevista que me hizo hace como dos años. Bien, ¿y desde ahí le quedó así? Sí, nos quedó mutuamente, me parece. El senador Bulbor. Es una película, ¿no? Sí. Habría que mirar la película. No la vi, eso te iba a decir. Porque, bueno, tenía un poco que ver con cómo se estaba dando el destino político de Pedro Bordaberri en ese momento. Bien, ¿y cómo es ahora el destino político? Fue premonitorio. ¿Tiene que ver con la película también ahora? Sí, tiene que ver con la película, exacto. No, por eso es el momento actual. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, obviamente trascendió un poco estos diálogos, pero queremos escucharte a vos decir qué fue lo que pasó con Talvi, qué fue lo que pasó con Sanguinetti. ¿Fragmentás el partido? No, a ver, hay una canción de Jaime que creo nos gusta a todos los uruguayos, que es la colombina, ¿no? Y bueno, yo creí que era para mí el beso que mandaba la princesa y evidentemente no era. Esa es la verdad. Porque el 30 de junio te dispistó, eso querés decir también. Te invitaron, te dijeron que salió al escenario. A mí había hablado conmigo Sanguinetti de antes diciendo que estaba bien que no participara en internas, pero que era necesario que apoyara al partido después de la elección. Y él lo dijo públicamente además, públicamente lo dijo y veía conveniente que yo saliera. Sanguinetti me lo dijo más de una vez y me lo pidió, más que decírmelo, me lo pidió. Decir, che, pero después tenés que salir después de junio a apoyar al partido. La noche de la elección fui a, como un colorado más, ahí a la casa del partido. Me invitaron a ir, incluso alguno me invitó a subir, le dije, no, dejá, no corresponde. Ernesto Talvi me llamó hermano de la vida, elogió mi trabajo en el parlamento. Hablaban de que era un activo del partido. Y entonces, bueno, creí que el beso era para mí, el beso que mandaba la princesa. Y como el murguista, pensé de qué mejor forma puedo ayudar. Que es raro, ¿no? Cómo podés ayudar. Y pensé, bueno, abro una lista distinta de las dos listas principales que se estaban abriendo, o se estaba hablando. Yo pensaba una lista con mucha gente joven, a diputados, y una lista del senador con gente de mucho peso. Hasta pensé, pa, mirá, si no llega a ganar el partido, pero en una bancada donde estuviera Talvi, estuviera Sanguinetti, estuviera yo. Y hasta tenía algún nombre de alguien que nunca había estado en política, pero que un ex diplomático, ahí tengo un cargo bárbaro de la Organización Mundial de Comercio, me imaginaba un aporte al partido por ese lado. Pero bueno, también ahí en esos casos tenés que ver qué opina la gente, ¿no? A mí me preocupaba que había dicho que no iba a ser candidato y qué opinaba. Y encargamos una encuesta y la encuesta dio bárbaro. Y cuando recibí la encuesta, lo primero que hice, lo llamé a Talvi y le dije, mirá, quiero ir a hablar contigo. Y bueno, me cortó con la mirada indiferente. Me dijo bien. Me dejó como si nada. No, a ver, fue la pasada de las bromas. Él entendió que no era conveniente. Ya había hablado con Sanguinetti. Yo cuando llegué a la reunión, ya me habían dicho de lo que había hablado con Sanguinetti, lo que habían resuelto con Sanguinetti antes de hablar conmigo. Y entonces ya fui a decirle, mirá, te vengo a explicar lo que quería hacer. Ya sé que vos no querés y que Sanguinetti no quiere. Y en realidad iba a abrir una lista para apoyarlos y trabajar por ustedes. Ahora, si no quiere que los apoye y trabaje por ustedes, esos son los candidatos y arriba, no pasa nada. Decía que el 75% de los votantes colorados apoyaban, que siguiera esa la política, y un 25% de los votantes de Cabildo Abierto estaban dispuestos a votarte. No, mira, es mejor. El 75% de los colorados y de los blancos, y el 77% de los votantes de Cabildo Abierto, no les parecía mal que yo volviera una lista. ¿Así? ¿Esa pregunta específica? ¿Qué? ¿Con esa pregunta específica? Sí, 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 sí. Porque a ver, a mí me preocupaba, uno tiene palabra, ¿viste? Lo conversamos con uno cuando estaba el tema del AUF, ¿viste? ¿Te acordás? Y bueno, ¿cómo lo veía la gente? La gente no lo ve mal en cuanto a la política pasa eso. Y después de eso, sí había... Ya teníamos todo el archivo preparado. No, claro. Diciendo que no volvías más, que no volvías más. Como te iba una cosa, te iba la otra, ¿no? Pero perdón, te iba a tirar la frase. Te traía el antídoto, ¿no? Te traía el antídoto. Ya pensando en ustedes, te traía el antídoto. Esa era la verdad. Pero en realidad, a ver, no hay que dramatizar esto. Bueno, ahí es donde algunos en las últimas horas se han enojado en el partido con la decisión de Talvi y de Sanguinetti, y otros, de alguna manera, contigo, porque dicen, bueno, ¿por qué Bordaberri no fue a preguntarles primero, sin decir públicamente que tenía intención de sacar la lista? Bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y a lo mejor el camino no era este, porque después está los que votaron en la interna y le están diciendo a Sanguinetti y a Talvi, no, pero yo marqué y tengo mi lugar en la lista y ahora Bordaberri va a abrir otra y van a entrar los que entraron segundos, terceros, o quién va a entrar, no sabemos. No me dieron la oportunidad. Es decir, yo fui... No me dieron la oportunidad, tenés porque en la lista la podés presentar. No, no, está bien, pero no me dieron la oportunidad de charlar. Eso que tú decís, si uno trabaja en serio, no se tira así en paloma, tiene que averiguarlo un poquito. Recibí la encuesta el miércoles de noche, el jueves a primera de la mañana, lo llamé a Talvi que me pidió una reunión para el día. Ya estaba instalado. ¿Le mandaste la encuesta a Talvi? ¿Qué? ¿Le mandaste la encuesta? No, la conversamos, la conversamos ahí. Pero a ver, yo ahora he visto que reconstruyen las reuniones, yo no he hablado más del contenido de reuniones, lo que he dicho que los dos me dijeron que no era conveniente. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Qué? ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, si no voy a decir cuál es, te felicito a ti como periodista, pero entendieron que no era conveniente, que yo abrí la lista en este momento del partido, y bueno, ya está. A ver, pero sin andar en los argumentos, ¿no? En el 2004 le pasó a Chugarri, ¿te acordás? En el 2004, y a Chugarri era un crack, ese sí que era un crack en serio, yo ni me acerco a él. En la respuesta de que no era conveniente. Le pasó lo mismo, y está bien, y cuando pasas esas cosas en la política, aceptás y te vas para casa. Pero la respuesta que no era conveniente, tenía que ver más que nada con un cálculo de, vamos a decir, de la interna, es decir, porque participaron en las internas, se armaron las listas, es decir, ya hay todo un juego que, de alguna manera, una nueva lista venía a distorsionar un poco ese juego. No, tiene mucho más que ver con un análisis de octubre y de las posibilidades del partido colorado en octubre, más allá de la encuesta que vos manejabas como... Es una buena pregunta para ellos. Sí, sí, la vamos a hacer, seguro. ¿No te parece? Pero me pueden responder lo mismo. En mi caso que no es conveniente, no era conveniente directamente. Si vos me preguntás... ¿Pero no es conveniente coma y explicación? Me preguntás a mí, yo creo que siempre es bueno que los que terminan en la interna tengan competencia, porque hay un natural afloje. El dirigente que peleó en la interna y logró adentro del grupo de Sanguinetti, o adentro del grupo de Ciudadanos de Talvi, logró una ubicación. El que va primero, segundo, tercero, cuarto, sabe que va a salir. Entonces, es humano que afloja. Ahora, si se le abre una posibilidad de que tiene que romperse para llegar, el partido vuelve a trabajar mucho más fuerte. Eso me parece a mí que era... Yo hasta lo imaginé por ese lado. Era un lindo incentivo. Los que están en ese lugar en la lista justamente piensan lo contrario. No, claro. Van y le dicen a Sanguinetti y a Talvi, che, nosotros laburamos acá, este se iba, ahora vuelve, y capaz que nosotros nos quedamos afuera. Mío, iba a temer, iba a remar para mí, a ver si metíamos uno más. ¿Has cubierto ciclismo alguna vez? Ah, bueno, las escaleras, las famosas escaleras, dale. Lo mejor que tenés es uno al lado obligándote, pegalea y salí para atrás y pegalea y salí para atrás. Yo pensé que eso era bueno. Ellos entendieron que no. Por unos días nos va a costar tener la respuesta más allá de lo que ya han expresado públicamente. Así que vamos a ver lo que dijeron uno y otro. Sanguinetti, un poco más largo en un comunicado, donde el que lee entre líneas puede de repente encontrar algún cuestionamiento. Dice, hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo. Vino luego un proceso de resurgimiento en que trabajamos con AINCO. El Partido Colorado acaba de hacer una gran elección interna de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias, agrega. No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del doctor Godaberri, a quien respetamos y apreciamos desde siempre. Y en todo momento, aún con acuerdos y desacuerdos, hoy el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar. Y acá es lo último en la lectura política. Una lista más fragmentaría. Hemos hablado siempre de lo contrario. Y del principio le comunicaba a algunos Len, y Godaberri vuelve ahora cuando se había ido y el partido estaba muy mal. Es una forma de reprochar el abandono. Me cortó el brazo, Sanguinetti con eso. Me cortó el brazo. Que ponga como que estas son aspiraciones mías y no sé cuántas cosas más, me cortó el brazo. Eso no se hace. Eso no se hace. Ese comunicado es muy triste viniendo de él, además. Aparte, él sabe una cantidad de cosas que yo sé. Sabe que no es así y sabe cuál es su motivación. Estás usando además una frase que tiene mucha historia en el partido colorado. Sí, me dolió mucho eso que hizo Sanguinetti. Ayer me dolió mucho. La dijo Jorge Valle sobre Sanguinetti también. Sí, me dolió mucho. Ese comunicado ahí, es decir, que me pusieron fragmentar y ponerme una cantidad de intenciones, yo no lo esperaba. La verdad que no lo esperaba de Sanguinetti. El comunicado surge después de tus primeras declaraciones públicas también. ¿Crees que Sanguinetti esperaba que vos tuvieras otra actitud después de la actitud? No, yo el viernes hablé con los dos y les dije, che, voy a comunicar ya que no voy a ser candidato. Había mucha gente que me estaba llamando, no solo la prensa, los dirigentes, etcétera. Y me pidieron que esperara hasta el lunes. Y yo el domingo de noche les dije, che, no cambio nada, mañana voy a comunicar que no voy a ser candidato. Les avisé y luego me dijeron bien, directamente. Hay quien dice, Sanguinetti acá le está cobrando a Bordaberri lo que fue su entrada en la política, donde él con Vamos Uruguay cortó y dijo, vamos a hacer un nuevo partido colorado, lo que fue hasta acá, no. No, a ver, yo no sé si me está cobrando o no me está cobrando. Te digo cómo me sentí, me sentí como cuando vi eso, sí sentí como que me cortaba el brazo. La verdad que no me pareció feliz y si no quería fragmentar las cosas, me parece que sí las fragmenta. Pero bueno, a ver, voy a hacer como la canción de Jaime, y se perdió entre la gente. Vamos a ver lo que decía Néstor Talvi a través de un tuit ayer también. En octubre comparecerán los candidatos al Parlamento que fueron ungidos por las urnas en las elecciones internas. Pedro Bordaberri es un dirigente de primera magnitud, brillante parlamentario. Estoy seguro de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene. ¿Esta? Y bueno, solo, si soy un brillante parlamentario que va a hacer contribuciones, pensé, de vuelta, me vuelve a tirar un beso a la princesa, ¿viste? Entonces, pero ahora ya no, ya me tomé el tacho contra viento, ¿viste? Ya hice toda, ya hice todo ese coso, aprendí y ya está. Me quedo cantando con los muchachos, no me saco la máscara, nada, ¿viste? Que sigo la murga tranquilamente, no. Está bien la posición de él, pero ya no... Ahí expresa lo de las internas, ¿no? Como diciendo... No, pero eso de vuelta, ahí hay un error, no vale ni meterse en un error jurídico, es decir, los que comparecen son en las listas de ellos los que estuvieron en las internas, pero para abrir listas no tenés que... No, está bien, está bien, más que jurídico es político, ¿no? Claro, como diciendo, había que estar ahí para después estar en octubre. Claro, digo, esa es una regla no escrita. Ahí va, eso. No, 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 no. Eso es lo que está diciendo, la regla no escrita es... Hay otra opinión más. Corramos, hay otra opinión más. Hay otra opinión más, sí. La de Bulbo. Un ex vicepresidente que es Luis Hierro López. Sí. Que capaz que esta es más dura. Sí. Dice, lo de Bordaberri siempre es raro, como que no cuenta toda la verdad. Imprevistamente dejó el partido colgado del pincel y ahora quiere participar, tras no animarse a participar en la interna, ahora ventila conversaciones privadas y se pone como víctima mal. Este, un poco más duro, no, este es duro directamente, ¿no? ¿Un poco? No, este es duro. Bueno, pero este por lo menos tiene la virtud de que no te tira un beso, ¿viste? Te dice todo lo que yo pienso y lo respeto mucho a Luis. En el 2005 el partido había votado 9%, ahí sí que estaba en el piso. En el 2004 me pidieron que fuera candidato a la intendencia, cuando nadie agarraba. La intendencia de Montevideo con el Frente de Bamblio, habiendo ganado el gobierno nacional por primera vez. En el 2009 me pidieron que fuera candidato de vuelta para levantar al partido, porque no había otro. Y en el 2014, antes de la elección tuve una reunión diciendo, che, me parece que no es el momento, me parece, no, tenés que ser vos porque nos dejás colgados. Está bien. En esta vez anuncié con dos años de anticipación quién iba a ser candidato justamente para permitir que hubiera mucha competencia. Me parece que de repente tiene razón Luis Hierro, de repente tiene razón en ese sentido. Yo siento que en los últimos 20 años se ha remado por el partido, no el que más remó, pero que remé. Me parece que remé bastante. Así que de repente eso lo dijo en un momento de enojo, en un momento del día donde así lo tomo y le mando un abrazo. Y está claro, le digo a la gente que vote al Partido Colorado. Pero con todo esto no desacomodás la interna del Partido Colorado. ¿Eh? Con todo esto no desacomodás la interna del Partido Colorado, porque ahora el Colorado es caliente también. Che, le cortaron el... Estaba todo bien. Claro, estaba todo bien, bien armónico. Inclusive había encuestas que le daban mejor a Talvi en un balotage que a la calle. Ayer hubo un mensaje de gente que dijo, yo estaba votando a Talvi contento, ahora lo voy a votar por descarte. Y un mensaje de gente que dijo, ahora no voto a Talvi. Sí, yo de repente soy el responsable. Así empecé hoy. Creí que dado los mensajes que me habían mandado Sanguinetti y Talvi, creí genuinamente. Creí que ellos querían que yo hiciera un aporte. Sanguinetti había sido explícito en ese sentido, en cuanto que después de las internas tenía que trabajar por el Partido. Y lo dijo públicamente en varias entrevistas. Y Talvi dijo esas cosas tan lindas la noche de la elección. Y las reitera en ese comunicado. Ahora, pero... ¿El explícito de Sanguinetti fue abrir una lista al Senado? Así de explícito. No, no. Él me dijo, tenés que trabajar por el Partido. Yo interpreté, trabajar por el Partido podía ser de esta forma. ¿Cómo si no? Y esos detalles... ¿Cómo si no? Eso es lo que iba a ir a hablar. Consulté y dije, che, voy a ver si puedo apoyar a la candidatura con una lista, abriendo una lista. Y entendieron que no, y ya está, no pasa nada. Esos detalles no se podían acordar antes de que todo se hiciera público, de que ya estuviéramos hablando la semana pasada de si Bordabarri abría o no una lista al Senado. Y vos conversarlo con ellos dos. La noche de la elección, sin que yo hiciera nada, una cantidad de gente ahí en la casa del partido me vino a decir, tenés que abrir una lista al Senado, tenés que abrir una lista al Senado, tenés que abrir una lista al Senado. Y empezaban con que, algunos entienden que he hecho un trabajo bueno en el Senado, y entonces si entendían que se ha hecho un buen trabajo, entendían que tenía que seguir. Y entonces, ahí empezó. Después volvieron, y ahí lo que hice es, che, vamos a trabajar seriamente, a ver qué es lo que opina la gente, y después pensé, voy a tener que ir a desayunos informales, me van a estar esperando cuando dije que no iba a ser candidato, y dije, bueno, por lo menos le voy a poder sacar una encuesta a Nole, y le voy a decir, no, pero es lo que opina la gente que no lo que opina, no. Pero bueno, no tuve esa oportunidad directamente, ¿qué querés que te diga? Es así. Después explícale... La película, la vamos a tener que ver. El Senador Bullworth es una persona que se va a retirar de la política, entonces, bueno, se siente mucho más libre para opinar, y hacer comentarios, y salirse un poco del corsé que a veces le pone, ¿no?, la política. Y le empieza a ir bien, la gente le está pidiendo que se quede, que vuelva, tiene otro tipo de repercusiones. Pero hay alguien que lo quiere matar, en este caso fueron dos. Uno es tal y el otro puede. No, es así. Él dice, contrata a un asesino. Si me llego a tirar de vuelta, matame. Matame. Y entonces el tipo liberado empieza a hacer las cosas y a decir las cosas que la gente quiere escuchar. Entonces la campaña empieza a... A cambiar. Y el tipo se hace popular, 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 y se arrepiente de lo que había contratado. Es como Warren Beatty, es una película muy vieja, ¿no? Sí, 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 año 97, por ahí. Sí, tiene como 20 años, es buena. El Senador Bullworth. Bueno, está, pero se termina el Senador Bullworth entonces el 15 de febrero, básicamente. Sí. Ahí se termina la película. Sí. No hay una segunda parte. Así es. Es verdad, Ríos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nunca se sabe ahora, nunca se sabe. ¿Nunca tuvo parte 2? Nunca se sabe, ahora sí. Bien, tenemos que hacer una tanda al regreso.